Comienzo al orden del día, excusar la ausencia de don Juan Carlos, maestro Mógena, que se ha disculpado por motivos laborales. Punto primero del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 4 de febrero de 2013. ¿Alguna observación al acta? La consideramos aprobada. Punto dos, conocimiento, resolución de la Alcaldía en materia de nombramientos y delegaciones de su competencia. Tiene la palabra el señor Sereto. Por la gran día presidencia, con fecha 21 de febrero de 2013, se dictó la siguiente resolución. Por resolución de la Alcaldía de fecha 13 de junio de 2011, se nombró concejal delegado de régimen interior y personal a doña Verónica Raquel Llorente Fernández, estableciéndose las adicciones que alcanzaba tal delegación. Resultando necesario estructurar los nombramientos de concejales delegados y adicciones delegadas en los mismos, efectuados por esta alcaldía en la resolución de 13 de junio, he resuelto. Dejar sin efecto el nombramiento de doña Verónica Raquel Llorente Fernández como concejala delegado de régimen interior y personal. Segundo, nombró concejal delegado de personal a doña Verónica Raquel Fernández Llorente, cuyas adicciones comprenderán la dirección interna y la gestión del servicio, la facultad de emitir actos administrativos que afecten a terceros, excepto aquellas adicciones expresamente delegadas en la Junta de Gobierno local y específicamente las siguientes. Aprobación nómina de personal funcionario y laboral, resoluciones de anticipo al personal, resoluciones y tramitaciones en materia de personal, a excepción de la resolución inicial de subcontratación, aprobación de gastos de dietas y desplazamiento de personal funcionario y laboral, etc. Tercero, nombró al concejal delegado de régimen interior a doña Miguel Ángel Sierra Vaz, cuyas adicciones comprenderán la dirección interna y la gestión del servicio, la facultad de emitir actos administrativos que afecten a terceros, excepto aquellas adicciones, expresamente delegadas en la Junta de Gobierno local y específicamente las siguientes. Remisión de comunicaciones, visto bueno a las certificaciones externeas por la Secretaría General, traslado borradores, actas plenas de Junta de Gobierno local a la comunidad autónoma, con delegación de gobierno y grupos municipales. Las presentes delegaciones subirán efectos desde esta misma fecha, sin perjuicio en su preceptiva publicación en el Boletín Fidel de la Provincia, debiendo darse cuenta asimismo al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre. Nada moral, 21 de febrero de 2013. Remado, el alcalde de México. Gracias, señor secretario. Como ampliación para conocimiento de los señores concejales, aunque ya se dice en la resolución, el tema está, creo, bastante claro. Vamos a entrar en una fase de negociación del convenio con los trabajadores municipales, fase en la que ya se ha producido en los meses anteriores, pero a partir de ahora serán más intensas las reuniones. Hoy mismo está convocada una petición de los sindicatos y, lógicamente, la concejala de personal, como de otros tantos concejales, que asumía no solamente personal, sino personal y régimen interior, y no está liberada, por lo cual no tiene por qué estar aquí todo el día, pero personal la va a ocupar bastante más tiempo en los próximos meses. Entonces, en consecuencia, he decidido liberarla de la carga de régimen interior, que es algo más mecánico, como son las comunicaciones, y si hacer esa delegación en la persona de don Miguel Ángel Sierra, que estará, a partir de ahora, más tiempo imposible, porque está prácticamente todo el día, al menos de forma posible. Bien, punto 3, declaración de un miembro de la corporación en régimen de dedicación parcial. Para la lectura del dictamen, tiene la palabra el señor señorita. Por la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Personal, en sesión de fecha 26 de febrero de 2013, en relación a este asunto, se efectuó el siguiente dictamen. A continuación, se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, de fecha 21 de febrero de 2013, sobre declaración de un miembro de la corporación en régimen de dedicación parcial, que dice En el artículo 75 de la Ley 7.85 de 2 de abril, reguladora de la base de régimen local, en su redacción dada por la Ley 14.2029 de diciembre, dispone que los miembros de las corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen por la integración exclusiva, en cuyo caso se han dado de alta en el régimen general de la seguridad social, asumiendo a las corporaciones el pago de las cuotas empresariales que correspondan, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con las de otras retribuciones con cargo a los propuestos de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53.1984.26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Los miembros de las corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia, ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dadas de alta en el régimen general de la seguridad social en tal concepto, asumiendo a las corporaciones las cuotas empresariales que correspondan, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejadas esta dedicación parcial y de las instituciones de lo mismo, se debe acondir el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones. Los miembros de las corporaciones locales que sean personales de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53-1984, 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en apartado sexto del presentante. Solo los miembros de la corporación que no tengan dedicación inclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte en la cuantía señalada por el pleno de la misma. Los miembros de las corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo según las normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo. Las corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores de entre los límites que con carácter general se establezcan. En su caso, deberán publicarse íntegramente en el boletín oficial de la provincia y fijarse en el talón de anuncios de la corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos indemnizaciones y asistencias así como los acuerdos del presidente de la corporación determinando los miembros de la misma que realizaran sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. Por el pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 17 de julio de 2011 se adoptó el acuerdo siguiente. Primero, declarar al alcalde en régimen de dedicación exclusiva para el ejercicio de su cargo debiendo proceder a su alta en la seguridad social fijando sus retribuciones en la cantidad de 39.209,24 euros año que tendrán el carácter de brutas sin perjuicio de las subidas anuales que se acuerde en cada ejercicio. Segundo, declarar a un miembro de la corporación costente el cargo de teniente de alcalde en régimen de dedicación exclusiva para el ejercicio de su cargo debiendo proceder a su alta en la seguridad social fijando sus retribuciones en la cantidad de 30.000 euros año que tendrán el carácter de brutas sin perjuicio de las subidas anuales que acuerden en cada ejercicio. Vistas las necesidades de este Ayuntamiento y a fin de atender adecuadamente las mismas esta alcaldía estima conveniente proponer al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Declarar a un miembro de la corporación que ostente el cargo de teniente de alcalde en régimen de dedicación parcial para el ejercicio de su cargo al 60% de la jornada debiendo proceder a su alta en la seguridad social fijando sus retribuciones en la cantidad de 18.000 euros año que tendrán el carácter de brutas sin perjuicio de las subidas anuales que se acuerden en cada ejercicio. La Comisión de Hacienda con el voto favorable del PP 5 la abstención del PSOE 2 y el grupo independiente por la mar moral 1 y el voto en contra de Izquierda Unida 1 acuerde informar favorablemente su aprobación por el pleno de la corporación. A la mar moral de la mata, 26 de febrero el secretario de la Comisión. Gracias, señor secretario. Intervenciones. Señor Luna. Sí, gracias. Buenos días. Simplemente decir que en estos tiempos que corremos pues lógicamente el pueblo está bastante dañado. Está bastante dañado por la falta de economía, ¿no? Yo creo que todos tenemos que apretarnos un poco el cinturón y creemos que los políticos somos los responsables de la situación. Supongo que son los partidos que han gobernado, ¿no? O a ellos me refiero. Pero tenemos que apretarnos todo el cinturón en este sentido y por lo tanto votamos en contra porque creemos que hay mucha gente con necesidad y que tendremos que hacer algo desde aquí en aquellos que estén en nuestra mano dado que desde luego somos los responsables los políticos o los grupos políticos que han gobernado de la situación que tiene el pueblo y por lo tanto votaremos en contra simplemente por eso porque todos tenemos que hacer yo creo que un poco más hay que obligarnos un poco más dado que tenemos la responsabilidad. Por eso votaréis que todos nos den contra. No, 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 no. Gracias, señor Luna. Señora Miguel. Buenos días, señor presidente. Aunque la acusión mi voto fue la abstención después de reunidos los tres compañeros pues hemos acordado que vamos a votar a favor este punto. por una razón muy sencilla porque uno de mis compañeros siempre está hablando de los puestos de trabajo y entendemos que puede ser un puesto de trabajo para una persona que lo necesite o no lo necesite pero que es un trabajo que va a hacer entonces si es un puesto de trabajo nosotros eso nunca lo vamos a votar en contra y si además como decimos tenemos más de un millón de euros de superávit pues nos parece muy bien que un miembro de la corporación esté al cargo de un de su puesto de trabajo no simplemente como estaba antes sino que ya de lleno aquí en el ayuntamiento o sea que entonces por eso como lo consideramos un puesto de trabajo más vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias señora Miguel. Señora Medina. Sí, buenos días. El grupo municipal socialista mantiene el voto de la Comisión de Hacienda en el CNED creemos que cuando se toma la decisión de hacer una restructuración de una restructuración del gobierno de tipo municipal es o por una necesidad o por que algo no funciona bien entonces en ambas cosas pues vamos a dar un voto de confianza creemos que el tiempo que entra al equipo de gobierno en su lugar esperemos que el señor Miguel Ángel Sierra que creo que es el beneficio de esta liberación siga haciendo el trabajo que se hace ahora que de verdad que sí que es cierto que pasa bastante por ahora en el ayuntamiento simplemente eso lo único que esperamos es que no toda y cada una de las restructuraciones del equipo de gobierno yo sigo aparejada con la liberación de otro concejal verdaderamente. Gracias señora Medina. Señor Pascual. Gracias señor presidente. Señor Luna. Quizás precisamente porque estamos en la situación en la que estamos se hace más necesario tener a gente trabajando para que el ayuntamiento pueda seguir funcionando como está funcionando en cualquier caso y aprovecho para la señora Miguel no estamos hablando de un puesto de trabajo estamos hablando de una cuestión de organización municipal en unas situaciones extraordinarias y al fin y al cabo lo que estamos en es una situación que se venía produciendo de hecho y es que aquí ha habido una persona como otros concejales que pasan muchas horas en este ayuntamiento algo que no sorprende ni a funcionarios ni a trabajadores ni a gente de la calle que viene habitualmente por el ayuntamiento puede sorprender a gente de fuera pero no desde luego a la gente que día a día esté en el ayuntamiento. lo único que significa esto es solucionar una situación de hecho que se estaba produciendo sin más o sea ni es buscar un puesto de trabajo es simplemente que quien estaba prestando ese servicio pueda hacerlo con unos mínimos de seguridad económica para su familia como creo que es lo normal en cualquier caso y desde luego el tiempo nos dirá perdón si la reestructuración va bien o no va bien si sirve para algo o no sirve pero ya digo que habitualmente el tiempo le suele dar la razón a este equipo de gobierno muchas gracias. Gracias señor Pascual señor Lunes Sí, gracias vamos a ver yo cuando se votó en la comisión no sabíamos oficialmente quién era liberado quién se iba a liberar el 60% no es nada personal lo siento mucho pero la situación de los trabajadores de Navalmoral y ahí yo creo que ha habido la intervención incluso del teniente alcalde que es una situación muy mala y por eso necesita más gente liberada en el ayuntamiento para solucionar el problema de aquellos que menos tienen no los términos de compartir no los términos de compartir yo creo que es lo que se trata y ahí van a ir algunos seguramente en este pleno algunas cosas más o algunas propuestas más de solucionar los problemas esos y por lo tanto liberando a más gente dudo mucho dudo mucho a los hombres están más atendidos pero dudo mucho que lo que destina la necesidad que es la economía se pueda solucionar no lo sé a lo mejor también me equivoco y más adelante va a hacer un trabajo tan especial y tan bueno que va a ocasionar recuperar dinero en ese sentido si en ese sentido pues lo veremos y cuando lo veamos diré pues mire me equivoqué algo tan en contra no es nada personal porque no puede haber nada personal aquí pero creo que que la liberación no les va a solucionar la economía a ese a esos dos mil y pico personas que tenemos en Navarro Moral bastante necesitadas y hombre a nivel regional son unas 70 mil que están en un estado absolutamente económicamente fastidiado por no decir casi casi y con nada por lo tanto mantengo el voto pero mantengo el voto precisamente porque no creo que esa sea la solución liberar más gente gracias señor Luna señora Miguel vamos a ver nosotros entendemos es de agradecer que el señor Sierra efectivamente ha estado trabajando mucho en el ayuntamiento todos lo sabemos porque somos muchos los que venimos muchas veces se nos verá no se nos verá pero venimos y sabemos que efectivamente ha trabajado pero no me puede usted decir que no es un puesto de trabajo porque entonces quedaría muy mal que se le va a este señor a liberar como una limosna toda la persona que cumple un puesto de trabajo tiene su recompensa económicamente entonces creemos que efectivamente lo merece hay el dinero para hacerlo y que está muy bien que lo hagan pero nosotros lo vemos como lo puede haber mucha gente en Navalmoral que es un puesto de trabajo y si usted nos dice si usted nos dice que se van a dar más puestos de trabajo también lo apoyaremos pero todo lo que tiene un sueldo es porque tiene un puesto de trabajo a nadie se le da un dinero si no tiene ese puesto porque nadie regalamos nada ni el ayuntamiento ni nadie ¿me comprende? entonces nosotros lo vemos así pero nosotros no lo vemos así yo creo que lo vea lo va a ver mucha gente también así y le digo que me parece bien ¿eh? porque tenemos un gran respeto por el señor Sierra y creemos que lo merece porque ha estado haciendo un gran trabajo en el ayuntamiento además un trabajo como bien decía algún periodista en silencio y con mucha discreción o sea que eso dice mucho a su favor mucha gratia gracias señora Miguel señora Medina señor Pascual sí, gracias señor presidente yo no digo que no tenga alguna razón pero es que de contar las cosas de una forma a contar las de otras va a una diferencia tremenda o sea una cosa es crear un puesto de trabajo y después le inventamos un contenido y otra cosa es que un concejal que por la situación y por las necesidades está prestando muchísimo tiempo este ayuntamiento se regulariza esa situación simplemente pero se regulariza esa situación además considerando una serie de cuestiones que nosotros no debemos olvidar pero los ciudadanos tampoco deben olvidar empezamos una legislatura con dos liberaciones hay una de ellas que el amor de la situación del alcalde en diputación ha hecho que el ayuntamiento se esté ahorrando desde el principio de la legislatura esos monumentos que estaban previstos con lo cual en principio hay un ahorro importante en lo que va de legislatura y por otra parte es importante también considerar que el señor Sierra no va a tener otras retribuciones distintas con lo cual no estamos hablando de que pase de cero a lo que le corresponda por la liberación sino que pasa de la situación en la que estaba ante a esto simplemente lo único que se intenta y lo único que ha intentado el alcalde con esta decisión que me parece absolutamente acertada e indiscutible es poner regularizar una situación que ya de hecho se estaba produciendo y es que hay concejales que han tenido que apoyar mucho el funcionamiento de este de este ayuntamiento en los últimos tiempos y simplemente pues es dar carta de naturaleza a esa situación de hecho muchas gracias gracias señor Pascual terminado el debate esta presidencia quiere hacer algunas algunas aclaraciones porque no quede alguna duda flotando en el aire no a mi me duele bastante y digo bastante por utilizar un término suave a lo mejor más adelante no soy tan suave cuando se pretende culpar a los políticos de todos los políticos los políticos no son los culpables de todos los males y desde luego mucho menos los miembros de esta corporación ni de las corporaciones que nos han precedido niego la mayor de la situación que vivimos ningún miembro de esta corporación ni de las anteriores tiene ninguna culpa cero culpa dicho esto que tendremos tiempo después de entrar en ello con más detalles tengo que decir que los miembros de esta corporación y de la anterior cuando en un momento determinado el gobierno de la nación el gobierno legítimo de España en aquel momento decidió bajar un 5% en el sueldo de los funcionarios los políticos de todas las instituciones de forma voluntaria entre los que estaba este ayuntamiento la corporación que estaba entonces en este ayuntamiento algunos de los cuales bastantes siguen siendo los mismos decidió bajarse esas retribuciones el 10% o sea que hay que contarlo todo la verdad no puede ser solo parcial decidieron decidimos bajarnos el 10% a alguien le parecerá mucho le parecerá poco o le parecerá regular pero se bajó el 10% con posterioridad el actual gobierno de la nación ha decidido suprimir la paga de diciembre del 2012 de los funcionarios y políticos del mundo local de muchas administraciones como no sé cuántas no voy a decir pero creo que muchos en este caso de Navarro de la mata el único liberado que había el portavoz municipal don José Demófilo Pascual decidió voluntariamente como ustedes saben renunciar a su paga extraordinaria que no le obligaba a nadie vuelvo a decir lo mismo puede ser mucho puede ser poco para alguien pero lo cierto y verdad es que para alguien que está dedicado exclusivamente al ayuntamiento y que por lo tanto tiene que tener una retribución tiene que tener una retribución por ley y además creo que es que debe de ser así pues no tenía por qué renunciar si no le obligan yo creo que eso va más más allá de la solidaridad y estoy convencido de que todos los políticos al menos del mundo del mundo local tenemos claro y hemos dado pruebas sobradas de todos los signos políticos parece que hay personas que van en la dirección contraria pero esa es su responsabilidad y tengo que decir aquí y ahora una cosa cuando este pleno vote se aprueba como supongo con los votos a favor al menos del grupo popular y del grupo independiente la liberación de un concejal a tiempo parcial al 60% le corresponde al alcalde decidir que concejales pero como a nosotros nos gusta ser bastante claros ya lo ha confirmado el portavoz señor Pascual que va a ser don Miguel Ángel Sierro se dicen de mí muchas cosas y posiblemente muchas cosas ciertas y una de las que se dice cierta es que hablo más de la cuenta y yo lo sé que hablo más de la cuenta pero pero no voy a pero no voy a pero no voy a cambiar de forma de opinar y voy a decir que la liberación que tendrá cuando yo firme la resolución don Miguel Ángel Sierra se la deberá en parte al señor Luna es decir si, si lo digo y él lo sabe y lo sabe y lo sabe el portavoz del equipo de gobierno que es quien lo sabe los demás concejales no no lo conocen yo tomé la decisión de reparar una injusticia el día que leí sus dos mociones que debatiremos a continuación fue tal el malestar la indignación al leer las mociones que dije Rafa tienes que corregir una injusticia que se lleva produciendo a lo largo de diez años que lleva en este ayuntamiento el señor Sierra me alegro de que más miembros de la corporación hayan reconocido que el señor Sierra le dedica mucho tiempo a este ayuntamiento porque su delegación lo requiere y nos vamos a tener que mentalizar de que quien sirve a este ayuntamiento que yo creo que todos le servimos sea desde el gobierno o sea desde la oposición que nadie es más que nadie tiene que tener la retribución que corresponda no se puede venir aquí a trabajar gratis de ninguna de las maneras en primer lugar porque lo dice la ley y en segundo lugar porque es de justicia así es que yo reconozco públicamente la injusticia que he reparado gracias a la presentación de las dos mociones porque fue en aquel mismo momento cinco minutos después de leerlas bien terminado el debate pasamos a a votar el punto 3 del orden del día votos a favor en contra y abstenciones con 12 votos a favor uno en contra y tres abstenciones queda aprobado el punto 3 del orden del día punto 4 informe de alcaldía sobre contratación de operación de tesorería no tenemos dictamen sí pero en la carpeta sí está ¿no? vamos a entrar en la carpeta está si nada en la carpeta de la de la de la delegación hay una carpeta donde está un informe de intervención y la resolución de la alcaldía respecto a la de la de la de la de la de la bien en la carpeta del día está basada documentación bien muy no por comisión no es un informe de la alcaldía respecto a una resolución no tiene que ir a comisión porque no necesita determinarse porque es informe no es algo para debatir es como una toma de conocimiento ¿no? bien el tema es el siguiente como me imagino que saben los miembros de la corporación como se ha venido produciendo en anteriores ejercicios este ayuntamiento tenía por norma este ayuntamiento como muchos ayuntamientos el concertar una o más de una operación de tesorería ¿no? ¿por qué se conciertan las operaciones de tesorería? pues las operaciones de tesorería se conciertan precisamente para paliar las posibles tensiones de tesorería que hay ¿por qué se producen tensiones en la tesorería con independencia de la situación financiera del ayuntamiento? pues porque como habrán visto en uno de los puntos que viene a continuación que es la liquidación del ejercicio 2012 y eso se produce siempre pues podemos ver que en la liquidación del ejercicio 2012 tenemos derechos pendientes de cobrar por más de 4 millones y tenemos obligaciones pendientes de pago por 300.000 euros es decir siempre es mucho más lo que le deben al ayuntamiento que no lo que debe el ayuntamiento entonces en consecuencia la situación financiera puede ser buena pero la de liquidez puede no serlo tanto ¿no? y entonces hay que tener prevista una operación de tesorería se disponga o no de ella la última del año anterior era como recordarán de 900.000 euros y en la máxima situación se llegó a disponer de 530 o 540.000 euros pero claro hay una serie de compromisos que el ayuntamiento no puede faltar a ello entre otros el tema de la de las retribuciones de los comunitarios públicos es decir tú no puedes no puedes hay ayuntamientos que lo han hecho pero creo que es una falta de previsión ¿no? no pagará los comunitarios